de hacer esa casa pero pues con la otra que me juntaron nomas me daba la feria nomas me daban cualquier cosita pasamos tres morritos uno bien chillon en la mera pasada y batallando y batallando con aquel miedo y al fin se todo dormía en la mera pasada ay que bueno y la hicimos no preguntaron nada los niños se hicieron junto con los niños que estaban dormiendo y nomas haciéndose uno tanto que estábamos sacando los papeles así nomas y uno batallando y dice váyanse, váyanse porque los mexicanos los mexicanos te buscan bien en el puente o en el chequeo esta muy fácil en el de Emil en Palomas ya está fácil yo estuve ahí este año en las pescas de Chile ahora en julio en julio como en agosto y pasa uno temprano en la mañana y no casi ni chequea nada una vez iba una de estas en la ven porque iba llena adelante y iba atrás y no a mi ni me pido un papel nada y para que? ahora está tan duro que Palamira para venir a Mexicali tienes que rodearles acá por la laguna y ya de acá de la laguna o te consejas y por acá se levantan y por acá se levantan está bien duro mi muchacho de este se llevó dos hijos míos los pasó aquí por Mexicali no, por Mexicali no por fin Arizona Fenix entonces se vino por la 80 a él se los pasaron a Finny y luego él los levantó a él de Finny ya se fue para allá para Puerto Colorado está duro eh y otro no quiere ir no está fácil ya no te presentaron el otro hijo de Tina a la mancito ahí está la bar mira ese es hijo de Tina es hijo de Tina él no sabe el espacio hijo de Ernestina si esta es hija de ella vamos grabando la mancito venga para que le salude a su primo es hijo de Ernestina y también ella también también esta es la la güera esta es la güera si, I didn't call you gabacha gabacha no gabacha no gabacha i think this battery is shot agarraza mamá también yeah Laván, your grandma said it come over here so you can say hello to your primo No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes lo que es dandruff? ¿Quieres un huevo? ¿Ah? Oh, no, thank you. No, no. aquí vamos a hacer si no el color vamos a dormir si, si, si quiero un cibare y un cibare 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 y un cibare Focuse por sí mismo ¿No es eso? ¿Focuse por sí mismo? Por sí mismo, es focuse ¿Dónde hiciste eso? ¿Es focuse? No ¿No? No, está muy... ¿Está bleir? No, es supposed to be focuse No, 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 no No, 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 no Pero, sí, sí Pero no, 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 no. Pero, sí, sí Pero que no tiene nada que ver con la pinchilla que te está haciendo No El focuse es aquí Aquí está el focuse, está en auto Mira, auto-focuse Just leave it there todo el tiempo ¿Oye? Sí Ok ¿Y no, aquí mira? Aquí estos botones Le aplastas Ajá Y he has to zoom in Ahhh Oh, ah, zoom out Oh, I got it, I got it ¡Hola, amigo! ¿Qué smell? ¿Sí? ¿Is this the bottle good, Mom? Oh, I don't know, Christy, of course not. ¡No va! Oh, don't leave it in zoom. Leave it in normal. Porque zoom in, todo el tiempo sale más feo. Oh, sí? Ya. Que te regular. Ok, ahí está. Ok. Ok, ¿está recording? No. Ok, ya. ¿Está automáticamente? Ya, es automáticamente. So, I'm gonna focus. Oh, así le hiciste. Oh, menio. Menio, say hi, menio. Wait a minute, wait a minute. Turn it off. Turn it off. Turn it off the thing. Yeah, now it's ready. ¿Eh? ¿Se viera más bonito, ya? ¿Más claro? ¿Es español? No, pero acá ya no sabe español. Él sí entiende español. No, menio, aquí se le pone... No sé, a mí me entiende muy bien. Es que a mí me entiende muy bien. Es que hay que ir al hospital. Aquí tienes que ponerlo todo. No, no, no. Es que la vaina de este. ¡Ay! ¿Por qué vos te llevas ahí? No, no. Cuando la anunciaron las penas del sueño y fue ahí, ella se estaba muriendo. Y agarro… Y cuatro perros que tenía. Se acostaron al redor de ella. Y se le quitó la enfermedad en la boca. y ahora ella va por las calles a buscar perros que necesitan la ayuda y la casa que tiene está sentada en tres acres tiene más de 50 perros y cuando ella muere se le va a quedar con los perros alguien que está deliviendo a los perros se necesita en casa y que los agarra quebrados de los tibes y los mizarros y ya están muertos y dice que los perros le salvaron la vida a ella y ya está por mi bici esto lo llevaron esta semana el mar hey, shut it off when we say fireworks no te creas no te creas shut it off mande que dice el primo esta chiquita esta chiquita esta chiquita esta chica la otra la de aquí va a ser un rin son los rines de Toni la chiquita 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 la mande a hacer otro la mando de hacer hoy que tiene dólares feria de veras feria de veras todo es de veras todo es de veras todo es de águila pero no este trae todo dinero esta chiquita está Vamos a salir, de repente ya no hay nadie. Hey, vamos a ir. Para ir. ¿Ya los llevaste? Ya los llevaste. El cuchillo. Venga, Simón. Ahí voy. Ya nomás estamos pegando... El café. Uh, uy, se vistió. El café, ahí hay todas. También si quiere el café. Si quiere el café. ¿Qué? A Trini. Este es de los hombres. Los hombres. Ellos son los mujeres allá. En los... En los... Lupe, quiero ver. Vente, vamos para acá. Vente para acá, Carmen. Como dame, gracias a quien mató el pollo. A nuestro... En tu corazón... Gracias a Dios. 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 Ades. A Ang. ¿No? No. W��라고요. Tempor... En los britos. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás grabando la panza? Mira, vale más Vale más Cuidado nuestra vida Porque al rato ¿Catching qué? ¿Cómo andan? No, no 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 Te falta el pan Ya le ganaste el lugar a la pan, tú Dejána Pero aguanta muy flaco, no come ¡Gracias! ¡Gracias! Calmao, calmao Dale Dale ¿Y lo que me gusta? ¿Estás caliente? ¿Coffee o Coke, Tony? ¿Coffee? No, calma y ayuda No, no, calma y ayuda Toma que me caiga, Raquelito Va a tu Kiri Él dijo que quería una pata ¿No quiere dos? No, escuadra hasta que llegue a la casa No hombre, y luego Dilo a David que todo es músico Todo Y luego todo este himno Que parece esa que le dicen ¿Verdad? ¿Verdad? Verdad ¡Verdad! No, no Te amo Y de... ...un bolso Son bonitos Los bolitos ¿Verdad? ¿Verdad? Es el de mente El todo ha cambiado todo Me estoy realmente enamorada Sí Pero para que con las cosas de Dios no vienen a hacer eso. Con eso, con la peor, fíjate. Ahora en el mundo es un cocinero. Hay cantos. Hay cantos que le ponen las letras de canciones. Es una cosa. Como la puerta negra. ¿Ya también hay eso? Encanto. No he oído yo eso. Llegó borracho, borracho. Encanto. Eso no está bien. No, no, ya eso. ¿Qué es el cocinero? No, es lo que yo digo. Y mi mamá, pero no quiero dar ganas de ir a la iglesia porque estos signos como este. El peor es 699. Está bien pagano. Pero ya ves la que toca David. Ella toca él mismo en la cana. ¿Y mamá me va a ir a la tumba? Se oye como la tumba. ¿Estás en la iglesia que dan ganas de bailar? No, 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 no. Tengo, acá es el plato. Es bonito. Tengo la sal, yo, si quieres, la brota. ¿Qué pasó? No, no. No, 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 no. ¿Qué quieres? ¿Paste? 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 no 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 hay los animales de la iglesia de ellos y nosotros como las títicas de que yo los mamones piensan mal sabes ¿dónde vas? 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 ah eh ah 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! El hombre piensa así ¿Por qué no tiene adiós? Lo que dice allí es que tú bajas las pantallas y bajas las palabras, pero la música no está bien la música es para ganar pero la hermana... Muy bueno Te invito que lo aceptes como tu salvador ¿Quieres comer? No, no La cuchara Está bueno todo ¡Gracias! 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 «¡Swap! ¡Oh, tu no te quieres ver así ¡Muchas�! ¡, tu no te mueras no te muestras! ¡Oh, tu no te muestras! ¡No! ¿No se recuerdan? ¿No se recuerdan? ¿Mi nombre? ¿No se recuerdan? ¿No vamos a llegar a la noche? ¿Puedes comprar un tren? No, no lo llaman Aquí le digo mucho tren Aquí estamos Los niños, los niños No, no tomo trenes Y le cambiaste de nombre ¿No? ¿A mí no? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ya? ¡Ah! ¡Yo creo que es! ¡Ah! ¡Yo creo que es! ¡Ah! ¿Señora, ¿vos está que estás preocupando o qué? ¡No, no! Porque le salgan, ándale, ándale para que la regañen, ándale Y yo, papá, y que comience Se le dijo que estaba repartando al niño ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! No supo ni qué ¿No supo? ¡No! ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! ¡Yo los de perdón! ¡Señor, Jesucristo! ¡Ay! ¡Aquí están los trencones! Y se les prende aquí ¿Se les prende aquí? Posible, eso es bueno Están en un tren igual ¡Tengo un uno allí que quiero! ¡No le echo agua! Está bueno que me den esas manitos de ruda ahí, tienen una, verdad? Esa es... Esa queda Pero es que no se la llevó ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¿Dude? ¿Qué estás viendo? Ven con el guajalito para subir Ven con el guajalito para subir Estaba de comer Yo lesía de la noche de la noche de dormir Yo sé No, i'ma go out in the woods No, no, no No, no It's gonna rain maman, be careful It's gonna rain ¿Cómo se hacía? Era Lupe, yo no a hupe No a hupe Oiga, ¿cómo se hacía? Esran Uprita Sí, lo hecía ¿Eh? No le dije que voy a matar al coco Yo venía hasta acá cuando Oye, ¿qué tienes? Somos feroz Es que ya déjame dormir Ya déjame dormir Miren, ahí dije ¿Por dónde está la escopeta fuerte? ¿Me aburrió? No, no, just put down the acrobar You can make of it ¿Fuicito? Está practicando ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? ¿Dónde está Jonathan? ¡Es que haciéndolo! ¡Es que haciéndolo! ¿Nos haciéndolo mi pie? ¡Somebody haciéndolo! ¡No lo haciéndolo! ¡No lo haciéndolo! ¡Sí, sí, sí! ¡No se puede esconder! ¡No se puede esconder! ¡No se puede esconder! ¡Gracias! ¡Oh, aquí está! ¡Oh! ¡No, mira! ¡Oh! ¡Take a picture of me, mom! ¡Take a picture of me! We got this plant. ¿Quieren mover la lumbra, ma? ¡Ven, ahí! ¡Everybody! ¡Por favor, me voy a mover! ¡Por favor, me voy a mover! ¡Qué tiempo! ¡No, si la quiere mover, la podemos mover! ¡Dos, agar una! ¡1, 2, 3! ¡No, no, no! Ok, ya! Mom, did you take a picture with your camera? La actriz primero nos dice que aquella nos corre! ¡Hajajaja! ¡Qué frío! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh, ya la van a alzar! ¡Sí, perfecta! ¡Estás perfecta! ¡Es que este no! ¡Es que nada más se iban a hacer los que no están acá! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y los otros también ya pararon? ¡No! ¡Las botas dan vuelta y vuelta y vuelta! ¡Oh, pues es lo que quiere el niño a ver! ¡Es lo que quiere ver el niño! ¡Pues sí! ¡Pero pues es que está aquí ya! ¡No, voy de! ¡Ah! ¡Voy, voy! ¡Oh! ¡Eh! ¡Voy! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es lo que es horror! ¡No, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres subir ahí, Miko? ¿Para que lo retracten? ¡Mam! ¡Venga Miko! ¡Sumiendo! ¡Sumiendo! ¡Mam! ¡Mam! Puch ¡I care! ¡Mam! ¡Mam! ¡I care! Ok ¡Yeah! ¡Aguante! ¡Vay Miko! ¡Aguante! ¡No, no se vaya a... ¡Aguante! ¡Mira las máquinas! ¡Mira las máquinas! ¡Qué bonitas! ¿Qué grande esa máquina? Sí, está así una grandotota haciendo estos para acá ¿Sí? ¿A un lado del del otro? Sí, un mexicano ¡Suscríbete! ¿Has en el trato de ir en la máquina? ¡Mirá las máquinas! ¡Mirá las máquinas! ¡Girá las máquinas! ¡Eres! ¡Mirá las máquinas! ¡Es que se preguntan y se ven! ¡Mirá las máquinas! ¡Mirá las máquinas! La caja, ya. Oye, algo? No, no, sí. Grube. Ok. Grube. Aquí sí. Ya? Aquí sí. No, ahí la tienen en el libro ahora. Ya, aquí sí. Ya aquí sí. Te lo ves. ¿Que tú, lo ves? Te lo ves. Que los... De acá, no te lo ves. ¿Qué? No te lo ves. ¿Qué pasa? baby, no te lo ves. Oh, I see that cam. ¡Suscríbete al canal! 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 ha no 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 No, 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 no. Oh, his teeth? You mean his horns? Right here, these are teeth. Those are horns. Look, look. Those are horns. Cut! Those are teeth. What do you mean cut the fence? They cut it over there. They're going to put a new fence. That's why my mom did it. My mom took it down. Oh, is this she? Yeah. Want to lay him down? Look here, he's a wild boar mijo. Look at that. Lay him down. 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 Too many people. Let me in. Yeah. Let me in. 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 Oh, there he goes. There he goes. Close that. Go from the other side. My mom said that he tried to bite her. See? Somebody said that he did bite her. Yeah. You're a little fang. The piggy. Yeah. The piggy. Yeah. He likes attention though. Can you use a secret phone? Uh huh. Yeah. You scratch his tummy, you like that. That's what me, boy. You're porky. Huh. You're porky. Huh. You're porky. Come on, homies. 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 Uh huh. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Wild boar. Wild boar. On the loose. Uh huh. Hope you don't bite me. What is he about the idea?